Esta obra que ustedes recién mencionaban y anticipaban está generando polémica, sobre todo en los vecinos porque vienen ansiosos con lo que supone esta obra porque es una de las obras hídricas más importantes de los últimos años aquí en nuestra ciudad y estamos con el inspector de esta obra, el ingeniero Marcelo Amado y lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Buen día a todos. Bueno, es así esto, ¿no? ¿En qué situación se encuentra actualmente la obra del Canal de los Manzanos? La obra tiene un avance en volumen de aproximadamente un 72%. Tiene una longitud de 2.600 metros de los cuales hay ejecutado unos 1.800 metros de conducción. Lo que por ahí le parece a la gente en función del avance que se ve es que la linealidad de la obra no se coincide o no es lineal con respecto al volumen de la obra. Nosotros tenemos ejecutada la sección 4 que es la sección más grande y la sección 3 que es la segunda sección más grande. Esas dos secciones tienen un volumen de hormigón, por ejemplo, de más del doble que la sección 1 o la sección 2. Así que se ha hecho la etapa más difícil que es la sección 4 y se está avanzando en este momento en la sección 1 que es la primera etapa de ahí. Ingeniero, cuando se planteó por primera vez esta obra se había hablado de un plazo de un año en un principio pero bueno, finalmente se ha demorado. ¿Por qué se ha demorado esto? ¿Fue por las lluvias? ¿Fue porque hubo imprevistos en el medio? Hay un conjunto de factores. Uno es el tema climático. Nosotros tenemos tres meses de lluvias en los cuales si bien no se ha detenido la obra en enero, febrero y marzo que son los meses más lluviosos se siguió trabajando precisamente en la sección 3 cerca de lo que es el Superbea pero se disminuyó el ritmo de los trabajos. Otra cuestión son las interferencias de servicios que estaban previstas en el pliego se les pidió a las empresas prestadoras los planos de las redes pero por ahí aparecen cañerías o tendidos de cables que no figuran los planos. Un caso típico es en la esquina de Reses Católicos y Los Nogales donde está el super que prácticamente ha habido que avanzar con pal y pico porque el hecho de excavar con máquina implicaba el riesgo de cortar una cañera de agua con lo cual se quedaba medio trececito sin agua o una cañera de cloaca con todo el problema que podrás imaginar. Ahora en el medio de todo este trabajo y en el medio de estos imprevistos que van surgiendo la obra se ha encarecido también tenemos entendido que son cerca de 5 millones de pesos que valdría más de lo que en un principio se planteó. ¿Eso tiene que ver con este tipo de trabajos? ¿Con alguna actualización que se ha hecho en los materiales? ¿Con qué tiene que ver? Claro, no es que la obra se haya encarecido la obra se licita con unos precios a un mes determinado en este caso a diciembre del 2012 creo que era y hoy por hoy tanto los materiales como el coste de la mano de obra es otro. Entonces existe por ley una readecuación de esos valores de esos precios unitarios a la realidad de cada momento. La ley dice que cuando se supere el 5% de aumento en los insumos en los materiales en la mano de obra la empresa está habilitada cualquier empresa no solo acá en esta obra o en Salto en todo el país está habilitada a solicitar el reconocimiento de esos mayores costos o sea no es que se haya encarecido hay valores que se actualizan. Ahora ingeniero hay lugares o zonas en donde en un principio se había dicho que se iban a quitar árboles del lugar para avanzar con esta obra no recuerdo bien si tiene que ver con las próximas cuadras donde estamos en este momento pero creo que en su momento también se hablaba de que había que sacar árboles esto se hizo si se hizo se ha planteado nuevamente volver a plantar árboles si eso estaba previsto en la obra la traza original de la obra va por avenida de Reyes Católicos y dentro de lo que es avenida de Reyes Católicos por la platabana central el único lugar en donde se han tocado árboles es precisamente en avenida de Reyes Católicos en la platabana central es la cuadra anterior al supermercado y a la estación de servicio después no se tocan otros árboles porque va por el eje de la calle los nogales que después los manzanas ahora al ritmo que vamos ingeniero ¿es posible estipular o estimar un tiempo de finalización de la obra? nosotros calculamos tener la conducción finalizada después del periodo de lluvia ya en las cuatro secciones o sea estamos hablando en 2015 después de los primeros meses ¿no? claro exactamente bueno chicos no sé si tienen alguna consulta para hacerle al ingeniero Amado ¿los está escuchando? me parece que no nos escuchan chicos ahora ahora los estamos escuchando bien ahora sí bueno los saludamos al ingeniero ¿cómo le va? buen día muchas gracias por acompañarnos bueno haciéndome eco de lo que le preguntaba recién Nicolás o sea la gente necesita plazos esto tiene usted dice que va a estar terminado los primeros meses del año 2015 o sea faltan más o menos seis meses más de obra ¿un cálculo? nosotros tenemos un factor que es el factor climático y dependemos un poquito de ese factor podemos tener lluvias en enero febrero marzo hasta abril y en función de eso vamos a poder ver de qué manera vamos avanzando la idea es no parar la obra pero dependemos de eso del tema lluvia claro eso es lo que reclamaba también la gente que por el tema de la lluvia se vuelva a parar ayer uno de los reclamos en el plenario ingeniero era que es como que no había continuidad en la obra se veían los obreros un día por ahí al otro día no se los veía al día siguiente con respecto a eso qué se puede decir yo estuve participando en el plenario conjuntamente con el secretario de obras públicas el tema de la falta de personal se ha debido a la ausencia de provisión de cemento por parte de la prestadora de cemento por parte de la distribuidora es un caso puntual pero la empresa tiene 90 personas trabajando en lo que son los dos frentes más o menos 50 personas en el frente 1 que es la parte de redes católicos y primeras cuadras novales y 40 personas más en lo que es la parte 2 que es desde los alizos hasta los molles más o menos tiene todo el equipamiento a disposición de la obra hay dos retroexcavadoras grandes que la puede ver el vecino y hay 4 retroexcavadoras chicas 6 bateas trabajando el rodillo vibratorio una moto niveladora en cada frente así que está toda la empresa puesta al servicio de la obra los días en que no hubo trabajo se debió precisamente a la ausencia de provisión de cemento por parte de la firma Holmen creo que es ¿no? Ingeniero quiero preguntarle en caso de que bueno empiece la temporada de lluvia los vecinos se tienen que preocupar ¿cómo va a ser este tema teniendo en cuenta que la zona suele inundarse bastante? Bueno se están planificando medidas de mitigación especialmente en el sector alto en la zona cercana a los molles que es el sector en donde todavía no se va a realizar la conducción antes de las lluvias probablemente se enripien esas cuadras para evitar el tema del barro el etapa uno o el sector uno que es el que está ejecutado entre los alisos y las quinas se va a readecuar para poder captar el agua esa que viene desde aguas arriba ¿no? O sea que no va a haber que preocuparse no lo que le pedimos a los vecinos es que nos tengan un poquito de paciencia es un periodo de lluvia más es una obra que tiene 40 años de espera largamente esperada por los vecinos y esta gestión le puso manos la obra le puso tomó la decisión de ejecutarla así que le pedimos que tengan un poquito más de paciencia en un solo periodo más y nosotros tenemos terminado la obra Ingeniero recién Nicolás le preguntaba acerca de los costos y cómo se han encarecido también justamente por el hecho de haberse demorado la obra también y el contexto económico sabemos que no ayuda es una obra que inicialmente ¿qué inversión tenía? Ingeniero La obra tiene un costo de 50 millones de pesos ese es el costo a noviembre del 2012 ¿y hoy? y bueno depende de la redeterminación de precios que resulta de cada certificado o sea cada certificado tiene una redeterminación de precios hasta el momento en que se hace efectivo ¿y se calcula entonces cuánta plata más a estos 50 millones? yo calculo que debe andar entre los 5 y 7 millones de pesos ajá bien ¿y los costos para esto de dónde salen? en principio tendrían que salir de Nación yo no estoy al tanto de la parte financiera pero tengo entendido que salen de Nación ajá perfecto bueno ingeniero algo más que sea necesario aclarar para el vecino que es el que lo está viendo lo está escuchando no reiterarles que tengan un poquito más de paciencia como les digo es una obra que tiene 40 años de espera está planificada desde hace más de 30 años y esta gestión tomó la decisión de ejecutarla así que es una obra que va a beneficiar a muchísima gente a 10 barrios y creo que vale la pena esperar un poquito más bueno muchísimas gracias ingeniero por acercarse y por darnos algunas precisiones muchas gracias muy amable hasta luego muchas gracias Nico volvemos en un ratito cuando esté la conseja Alfonseca dale enseguida estamos de vuelta bueno gracias gracias